Aprendí este postre de mango en Filipinas, es súper diferente y muy delicioso. En una olla mediana comienza añadiendo 800 mililitros de agua a temperatura ambiente. Luego agrega un paquetito de 25 gramos de gelatina sabor mango. Enciende la estufa a fuego medio-bajo y mezcla todo muy bien durante 5 minutos. Este es el punto ideal. Ahora pasa toda la gelatina a un refractario grande. Llévalo a la nevera y déjalo enfriar por al menos 2 horas o hasta que esté bien firme. Mientras tanto, corta un mango maduro sin hueso. Córtalo en tiras, luego en cubos y luego suelta los pedazos con una cuchara, tal como lo hice. Y reserva. Después de que la gelatina esté lista, córtala en tiras finas y luego en cubitos. Al igual como lo estoy haciendo. Con la ayuda de una espátula, suelta todos estos cubitos. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero invierte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Y reserva. Luego de hacer esto, en otro refractario grande agrega una cajita de 200 gramos de crema de leche. 300 mililitros de leche a temperatura ambiente. Una lata de 395 gramos de leche condensada. Y mezcla hasta que esté homogéneo. Cuando esto ocurra, añade 150 gramos de sagú ya hidratado y mezcla para incorporar. Después agrega el mango que cortamos, la gelatina que preparamos y mezcla una última vez. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Lleva el postre a la nevera y déjalo enfriar por al menos una hora. Este es el punto ideal. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puedes servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!